¡Gracias por ver el video! Usted predica y enseña la palabra a través del mundo entero y tiene tantos mensajes que el Señor ha puesto en su corazón, en su espíritu, para compartir, para poder expresar el amor de Cristo, para poder llevar el mensaje para cada necesidad a través del mundo entero con tantas personas buscando de Dios y encontrar a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos, pastora, recibir más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Amigos, debemos de entender que todo lo que el Señor hace, lo hace con propósito, lo hace con sentido. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, que el Señor le habló al profeta diciéndole, Antes de que te formase en el vientre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor a todos nosotros nos ha creado para algo. Entonces, no hay manera de que nosotros entendamos ese para qué Dios me creó, si no nos conectamos con la fuente que es nuestro Creador, obviamente. Por eso dice también el Salmo 100, verso 3, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, somos de Él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se conecta con el Señor, usted entiende para qué Dios le creó y su vida cobra sentido, cobra propósito. Es un tema muy interesante el que vemos hoy alrededor de las iglesias, alrededor de lo que es esta generación. Cuando una persona no entiende para qué fue creado, comienza a imitar a otros en lo que otros fueron creados. Pero, ¿qué pasa? El yo imitar a otros sofoca la asignación propia que yo pueda tener. Entonces, yo quiero aprovechar este momento para instar y motivar a todos los que oyen esta palabra a entender que qué bueno que puede ser edificado y edificada a través de otros ministerios, pero que tú mismo fuiste señalado por el Señor para ser usado de una manera muy especial. Así es que, para entender para qué fui llamado, debo de conectarme con la fuente. Y eso es esencial. Y muchos de nosotros nos encontramos como que no estamos conectados. Estamos fijándonos en otras personas, en otros ministerios. Y realmente tenemos que alabar a Dios. Y desde Dios es que radia y despierta los talentos. Y despierta lo que el Señor nos ha llamado a hacer en su excelencia. No en la perfección humana, en la excelencia espiritual, la guianza de Dios. Así es, Gloria a Dios. Así es. Creo algo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo estoy segura que todo el que escucha esto ahora mismo tiene un talento que a lo mejor a mí me hace falta. Porque como el Señor es tan perfecto y es original, Él hace que usted me necesite a mí, pero que yo lo necesite a usted. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo entonces yo sé para qué Dios me creo? Es importante entender que tu fortaleza, aquello en lo que tú eres bueno, habla del área en la que Dios quiso usarte. Porque Él es un diseñador perfecto. Y Él nunca te va a pedir que hagas algo para lo cual Él no te haya dado la capacitación. Así es que quiero de verdad dejar esto con ustedes. Porque qué bueno que estamos tratando este tema. Porque yo siento que hay muchísima gente que puede estar haciendo mucho más de lo que está haciendo ahora. Y está esperando como que Dios le diga que cuando es. A veces nosotros estamos esperando en Dios y Dios está esperando en nosotros. Entonces, ¿qué espera Dios? Que todo lo que Él te dio, tú lo utilices para cumplir con tu asignación. Y de hecho, tengo que decir además, que a veces lo que nosotros esperamos que llegue desde afuera, es desde adentro de nosotros que va a salir. Cuando tú te pongas a usar lo que ya tú tienes. Por eso el Señor nos revela a través de su palabra que cuando la viuda fue donde Eliseo y le dijo el acreedor, se va a llevar a mis hijos porque yo estoy endeudada. Eliseo le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? En la casa tuya para que tú lo uses. Y hoy quiero invitar a todo el que oye esta palabra a preguntarse, ¿qué yo tengo en mi casa? ¿Qué tengo yo en mi vida que pueda Dios usar para yo ser un canal de bendición y comenzar a cumplir con la asignación de vida que el Señor me ha trazado? Pastora, qué importante porque hay muchas personas que se desvían, se cansan, se agotan. Y aquí voy al libro que acaba de salir. Reconstruye con los pedazos. Hay tantas personas que se encuentran doliendo, tristes, decaídos, decaídas. Y son de Cristo, son personas que han recibido a Cristo. Pero no van a reconstruir los pedazos de los cuales ellos quieren llevar a los pies de Cristo. Pero ¿cómo es que ellos lo pueden hacer? ¿Cómo es que ellos pueden, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor? Yo quisiera, para responder a su excelente pregunta, yo quisiera decirles a todos ustedes que Dios nunca, nunca nos prometió que no íbamos a pasar por situaciones difíciles. De hecho, la Biblia dice que Jesús dijo en el mundo, ustedes van a tener aflicciones, pero no se preocupen porque yo vencí al mundo. Y así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. El hecho de que nosotros pasemos por situaciones para nada significa que el Señor no nos ame, ni tampoco significa que el Señor no les importe, y mucho menos significa que el Señor nos haya abandonado. Sino que cada situación que pasamos se convierte en un escenario para nosotros revelar con la ayuda de Dios lo que el cielo puede hacer con alguien que fue azotado, pero se puso en las manos del Señor. Pastora, usted es un testimonio de este libro, de construir los pedazos. Yo sé que ha tenido sus experiencias, le vamos a poner como amargas en la vida, situaciones que uno no espera, que uno no anhela, pero el Señor siempre está ahí. Y hoy en día, este libro es un testimonio también de su vida, y de lo que hoy en día Dios ha hecho para la bendición, no tan solo suya, pero de toda persona a través del mundo entero. ¿Qué nos puede decir? Puedo decir que definitivamente hubo un tiempo de mi vida en el que yo no pensé que eso que Dios permitió que yo pasara iba a servir de tanto para edificar a tanta gente como está pasando hoy a través de este libro. Este libro tiene aproximadamente tres meses que lo lanzamos y ya son miles de testimonios los que hemos recibido en nuestras plataformas de mujeres que Dios las ha levantado del piso por la palabra que Él puso en este material. Igualmente hemos recibido testimonio de hombres que estaban peleando con situaciones que no se la contaban a nadie y que a través de este libro Dios les ha hablado, les ha fortalecido. Y puedo decir que aunque ciertamente lo que vivimos hace un tiempo fue difícil hoy, hoy eso mismo que en un tiempo nos hizo llorar, nos está haciendo de muchísima bendición al ver lo que Dios ha podido hacer con nuestro testimonio. Y me alegra saber que hay mujeres que luego de haber pensado que su final fue ese golpe que recibió su casa, luego de haber creído que ellas no valían nada o que ya no valía la pena seguir luchando por algo, ellas a través de esto que el Señor nos dio han dicho gracias Señor porque usaste a una mujer que pasó por algo para fortalecerme a mí en medio de lo que yo estoy pasando. Por causa de esto yo puedo decir hoy valió la pena, valió la pena cada lágrima, valió la pena cada día de tristeza, de quebranto, valió la pena. ¿Y sabes por qué también te digo esto? Porque de la misma manera que aquello que en un tiempo me golpeó hoy está siendo de testimonio a muchos, yo creo que lo que tú estás pasando hoy igualmente va a servir de testimonio para muchos en el día de mañana. Así es que deja que Dios haga lo que quiera hacer contigo en medio de esto, porque la Biblia también nos dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y esto, mira, es imposible que Dios hubiera permitido que te pase, si no es para sacar algo bueno de esto al final del proceso. De tantos mensajes, pastora, que el Señor ha puesto para que usted imparte a las naciones, ¿cuál ha sido el mensaje que más le ha impactado a usted? Dios, bueno, yo realmente puedo decir que ha habido un mensaje para cada situación que Dios ha usado que ya me había dado a mí. No puedo decir que hay uno, no puedo decir es uno, porque en muchas ocasiones yo he tenido, y confieso esto con mucha humildad, yo misma he tenido que revisar otra vez los mensajes que tengo colgado en YouTube o los libros, y Dios utiliza esa palabra para edificarme a mí. No solamente una palabra, sino muchas cosas. Pero sí, para un poquito más, ¿verdad?, definir mi respuesta, puedo decir que una de las cosas que Dios usó para empujarme a hacer muchas de las cosas que Él me ha permitido hacer en este tiempo, fue una palabra que Dios me dio en un congreso de mujeres, y la misma decía, cuando el enemigo te golpea, no le llores, devuélvele el golpe. Y devolverle el golpe al enemigo es algo que yo quiero ahora mismo explicar rápidamente, porque quizás mucha gente dirá, pero ¿cómo así devolver el golpe? Cuando tú decides devolver el golpe, tú lo que haces es que haces lo contrario a lo que Satanás esperaba que tú hicieras en medio de tu situación. Por ejemplo, cada vez que el enemigo ataca tus emociones, él quiere que tú te deprimas, pero tú le devuelves el golpe alegrándote en el Señor. Cada vez que alguien se levanta en tu contra, por ejemplo en la iglesia donde te congregas, Satanás espera que tú te vayas de ahí, pero tú le devuelves el golpe diciendo, no, de donde Dios me plantó, Satanás no me va a mover a mí. Entonces, devolver el golpe es hacer lo contrario a lo que el enemigo quería que tú hicieras en medio de tu situación. Gloria a Dios, me encanta pastora, todo lo que usted exhorta al pueblo, todo lo que Dios ha puesto en su corazón, es una voz muy directa, muy clara y muy contundente, fácil de recibir, de absorber. Y la verdad que aquí la amamos muchísimo por su belleza, su luz que Dios ha puesto en usted, donde quiera que usted vaya. Y ha ido, ha sido algo muy impactante para todas las personas. Ustedes lo impactan a nosotros todos los fines de semana. Muchísimas gracias y yo quisiera cerrar esta entrevista que para mí, es por título, pero para mí es un encuentro con mi hermana en Cristo Jesús. Una oración para las personas que hoy nos están viendo, escuchando, no tan solo aquí, pero a través del mundo. Algo que esté en su corazón. Claro que sí, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento Dios y a través de esta plataforma, yo me pongo de acuerdo con mi hermana, Señor. Padre, porque sabemos que hay poder en el acuerdo. Y porque sabemos Dios que tu brazo no se ha cortado para bendecir y para fortalecer. Yo oro Dios, ahora, para que todo el que está débil sea fortalecido por ti. Yo envío la palabra de salud a todo el que está enfermo. Oro Dios para que haya unidad familiar donde el enemigo ha querido poner contienda. Y Dios, ahora, levanto mi voz para que todo el que no te conoce todavía pueda tener un encuentro contigo. Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les pedimos que busquen este libro. Va a ser de gran edificación a sus vidas. Dios, pastora, muchísimas gracias. Gracias por bendecirnos acá y bendecir a toda persona que nos ve y a toda persona a través del mundo. Le damos la gloria a Dios por esta preciosa vida que hoy ha decorado este lugar con la esencia del Señor. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.